realizados, se logró identificar a las víctimas. José Gumaro O, de 26 años, originario y vecino de Atlixco y de ocupación albañil. Orlando G., de 27 años, originario y vecino de Atlixco, empleado de un taller mecánico. Orlando C., de 30 años, originario de Chaltepec, Palmar de Bravo y vecino de Atlixco, de ocupación albañil y campesino. El cuarto hombre se encuentra en calidad de desconocido. La mujer lesionada fue identificada como Érica Soledad G., originaria y vecina de Atlixco, concubina de Orlando G. De las entrevistas recabadas a testigos presenciales, se tiene referencia que los pobladores señalaban a los hombres privados de la vida como responsables de haberse robado una camioneta, sin que hasta el momento se cuente con denuncia o reporte de robo de algún vehículo en dicha población.